Vamos a conocer la agenda de remates, lo que se viene por nuestra pantalla el miércoles 9, Rosgan, Invernad y Cría, 13.30 horas, miércoles 9, Rosgan, Invernad y Cría, a las 10 horas, en tanto el día viernes, viernes 11, UMC y Haciendas Villaguay, Invernad y Cría, a la hora 14. Vamos ahora a conocer lo que sucederá a través de elrural.com, lunes 7, Sociedad Rural de Jesús María, Consignaciones Córdoba, 10.30 horas, miércoles 9, Ganaderos de Formosa, Sociedad Rural de Comandante Fontana, a las 14.30 horas.